No queremos un aumento por decreto y esto es lo que estamos estudiando en la calle. El gobierno cerró la paritaria e inició una persecución a todos los trabajadores. Por eso recubriamos el accionar del gobierno de que la policía esté por las escuelas, viene a ver quién jató el pueblo y quién no. Y esto está pasando no solamente en nuestro departamento, sino en nuestro departamento también. Así que recubriamos el accionar del gobierno. Y no hace falta que mande la policía a las escuelas. El aumento salarial es una miseria, es una burla, porque nos rompe la escala salarial. Esto es vergonzoso, es irrisorio. Entonces hay que terminar con la mentira del gobierno. Así que bueno, vamos a seguir porque la lucha es de todo. Y el único culpable de esto es el gobernador Suárez. Suárez es quien no quiere el diálogo. Suárez es quien nos atropella y quien basurea la actividad de los trabajadores de la educación. Porque junto con los celadores y los docentes somos quienes hemos garantizado la educación. Desde la pandemia, antes y ahora. Así que la lucha docente sigue. Mañana a las diez y media de la mañana nos concentramos en el kilómetro cero. Y en la tarde a las dieciocho horas, junto con los compañeros de Ate de Saber, nos vamos a juntar en la rotunda César Ores para hacer una gran caravana por la educación pública, la defensa de la educación pública. Y el día miércoles vamos a estar movilizándonos en San Rafael. Y además para el que quiera viajar, nos vamos a movilizar en Mendoza. Y la lucha ha sido, las formas no alcanzan y la educación está en crisis. Entonces ha tenido un superávit por 30 millones de pesos. Y el gobierno nos quiere dar aumentos irrisorios, aumentos de basura. Entonces, la placa está, ha recortado 43% de inversión. Y hoy tiene más recaudación que el año pasado. Entonces, por todo esto le decimos al gobierno. No a la persecución de los trabajadores, no a la persecución de los padres, y no a los luchos por decreto. Así que se llena de la tarde y nos están en la vuelta. Muchas gracias. Gracias.